Bueno, feliz día 21 de mayo del 2021, 210521, hoy es el día internacional del té y yo, Lari Mar, te quiero regalar como preparo mi té. Esto va a ser rapidito Ya el agua está hirviendo Lo tengo aquí Rápido, 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 rápido Voy a utilizar Super Joy Un té negro Que es este Mi copita Dos cucharadas de azúcar Aquí está Y el agua alente Para celebrar el día del té Bueno Lo dejo refrescar por dos minutos Si quieres agregarle un poquito más de azúcar, ya sabes Y ya está listo Reguero No De ningún tipo reguero Revuelves En azúcar En té Y bueno A degustar Feliz día No No